Tu leche chocolate Soprole cambió por una nueva receta, con cacao 100% natural, sin saborizantes artificiales, sin azúcar, 100% rica. Nueva leche chocolate Soprole, no te quedes sin probarla. Soprole, lo podemos lograr. Ey, ahora la etiqueta está acá. Tus jaleas Soprole, ahora búscalas mirándolas desde arriba. Nueva envase, pero siguen siendo tan ricas, refrescantes y con bajo aporte de calorías y libre de azúcar. Calea Soprole, arriba el sabor. Soprole, lo podemos lograr.